Muy buenas a todos a un vídeo más para el canal. Estáis de enhorabuena a algunas provincias porque hay confirmados el pago de los atrasos del ingreso mínimo vital en Andalucía en estas provincias. Como ya sabéis, es una ayuda al ingreso mínimo vital, es una prestación no contributiva de la seguridad social que va de manera estatal, pero se paga y se gestiona por provincias. Se tramita por cada comodidad autóctono, por cada provincia, hay 50 provincias, por lo que es un lío mínimo vital. Y los atrasos no son los atrasos si has pedido el ingreso mínimo vital en febrero del 2022 y te lo han aprobado en agosto o en septiembre. Cobrarás los atrasos, pero no son los atrasos que estamos hablando. Los atrasos que estamos hablando son los de cada año con los ingresos que has tenido el año anterior, los que en diciembre te actualizan. Y si cobrabas 500, 400 y te han actualizado a 700, pues tienes 300 euros, que si cobras ya el ingreso mínimo vital todo en 2021, tienes que pagarte esos 300 euros de más por 12 meses. Estos son los atrasos que estamos hablando. Y en Andalucía hay dos provincias que han dicho que van a pagar atrasos a finales de mes. Son a perceptores que en agosto, ya sabéis, les dieron el susto. Son algunos perceptores que me han contactado, me han demostrado las pruebas, han venido al despacho porque eran de Mallorca. Les dieron el susto, de repente, sin que les ingresaran su nómina de ingreso mínimo vital. Ellos tienen sede en Andalucía, pero viven, tienen familias en mayo que están de vacaciones. Vale, lo que iba. Los perceptores que en agosto les dieron un susto, que de repente no les ingresaban su nómina de ingreso mínimo vital, pero ahora ya sí, y ahora han cobrado los atrasos del ingreso mínimo vital. Concretamente, los atrasos que estoy hablando de la subida de diciembre de 2021 son en Sevilla, que se veía, recordad, con las elecciones se quedó parada y luego de las elecciones empezaron a pagar, pero no lo suficiente porque hay mucha gente como Antonio, un gran seguidor de este canal. Y los de Sevilla vais a cobrar muchos este mes. Confirmadmelo, por favor, para poder apuntarlo, para poder encestar y que luego cada vez seamos más eficaces. Y en Jaén también. Es Sevilla y Jaén. Atentos, Sevilla y Jaén. Jaén y Sevilla. Sevilla y Jaén. Sevilla, Jaén, Sevilla, ¿vale? Lo están pagando los atrasos del ingreso mínimo vital. Sevilla, por fin, mes a mes, van pagando. Y se suma Jaén, por fin. Muchas más provincias de Andalucía han pagado, mal agatar a cuenta gotas, pero han pagado algunos, huelva, etc. Pero esto, Sevilla y Jaén van a pagar bastante. ¿Soy de allí? ¿Conocéis a alguien de allí? Dejádmelo en los comentarios. Me voy a recordar que tenéis, tu abogado particular responde, de todos los vídeos, desde el domingo hasta el último de la semana, sea viernes, sábado, domingo, jueves, el día que sea, podéis preguntar, dudas, sugerentes, preguntas, y haremos un barrido de las mejores preguntas. Nos vemos pronto, buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.